Este amigo invitado se llama Henry. Yo quiero bañar a Henry. ¿Vamos a bañar a Henry? Henry, you need to take a shower. Henry, necesitas bañarte. Todos vamos a decir, Henry. Henry, pero te tienes que... ¡Oh! ¡Oh! Aquí está Henry. Todos díganle, ¡Hola, Henry! ¡Hola, Henry! Henry, te tienes que bañar. ¿Vamos a bañar a Henry? No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Entonces, la mamá del búho, cuando abrió la puerta, se sorprendió. ¡Oh! ¡Gracias, amigos! Estoy segura de que esto va a alegrar al pequeño búho. ¡Acazar! 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 ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Oh! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar!